Y hemos llegado ya a Saks, este es a dos Saks, y a sus cuatro familias, no es lo que hay que hacer. Saks inventó o ideó cuatro familias o tipos instrumentales nuevos, una es la de los saxofones, con toda su gama de tamaños que hoy no la vamos a tratar, es un instrumento de caña, y otra muy conocida son los Saks Horns, que son este tipo de instrumentos, pero hay otras dos que son más desconocidas del público. Los Saks, esto no sabía cómo traducirlo, lo de Saks es por su apellido, que son la Saks Tromba y la Saks Tuba, ahora las vamos a ver, estos son variantes de instrumentos que ya hemos visto, que vamos a ver después. Por ejemplo, ¿por qué la llaman trompa? Pues porque la han derivado del diseño más basado en la trompa y no basado en nuestros instrumentos modernos. Ellos son otros dos de los inventores en los que no voy a entrar, pero él es nuestro personaje invitado, un personaje curioso, que estuvo siete veces al borde de la muerte de niño, más un cáncer de labio que sufrió de mayor durante cinco años y el que se recuperó, al punto que su madre lo decía, dice, este niño está condenado a la infortunia y no sobrevivirá, y los vecinos que conocían como Adolf el Pequino Saks, el fantasma, me llamaban. Bueno, se cayó de tres pisos, y girió una vez agua vitriolizada, que es lo que puede destrozar, se quemó en una explosión, porque sus padres eran luthiers, eran los dos también, él era clarinetista y flautista, son los instrumentos que estudió después en el conservatorio, pero nació en una familia de luthiers que ya estaban experimentando con todas estas cosas, y de hecho presentó diseños y ganó algún concurso de niño, de adolescente ya, con inventos suros. A mitad del siglo, en torno a 1844, presentó cuatro familias diferentes, incluidas la del saxo moderno actual ya, con todas sus variantes, pero antes ya había hecho algunos pinitos, por ejemplo, en 1824, patentó una mejora del planeta bajo, y en el 44, en el 41, sí, las familias las presentó en el 41, pero en el 41 se instaló definitivamente en el país para dedicarse a estas cosas. Las voy a enseñar en un momento, Manuel, qué diferencia hay, pues lo que decía antes, los tubos de la familia de las saxo trombas son más estrechos, la sección que definen, mientras que de los saxo, que es la más conocida, pues son bastante más anchos. A ver, creo que los tengo ya agrupados aquí. Bueno, a ver, antes hay una general, esta es una de sus lamas, donde presentó, porque aquí no están tubos, pero no había oídos. Esta es la familia de los saxo, mientras que esta, de tubos más finos, pero que se parecen mucho también, son la familia de los saxo tromba, que no los iba a traducir por saxo trompa, aunque quizá hubiese sido correcto, pero da igual, como de esto no hay ni media palabra en castellano, el que quiera buscar tiene que ir al inglés, pues ya lo estoy aclarando. A estos los llamó saxo, no podía traducirlo por saxo trompa, porque en inglés, en alemán, trompa es horn, de modo que si traducía los saxo por saxo trompa, ¿cómo traduzco a los saxo tromba? De modo que no pasa nada, se notan las cosas. Por un lado diseñó una nueva familia que llamó saxo horn, por el cuerno alemán, instrumento en el que se sigue llamando igual, trompa francesa, Frenchport, y después otra segunda familia que llamó saxo tromba, incluso saxo tuba. Aquí tenemos una saxo tuba, que estaban diseñados estos instrumentos para recordar a las buchinas romanas, las primeras que he enseñado cuando empezaba la conferencia. Lo he citado con otros, no, esas que se enrollaban y salían de la rampana por arriba, esas que se llamaban buchina, como el tubo copleato. Es decir, saxo ideó cuatro familias nuevas. A un poco mucho debate entre luthiers y entre competidores, sobre todo para conseguir patentes de un instrumento, y después cobrar sus réditos, de si realmente había inventado instrumentos nuevos o simplemente estaba modificando instrumentos preexistentes. En cualquier caso, el saxo, que fue un instrumento que no se acabó de integrar en la orquesta y a fecha de hoy sigue sin estar, digo que no está integrado, no es que no se use a veces, sino que no forma parte del cuerpo habitual, pues sí que le reportó al menos fama, dinero y un trabajo en el conservatorio donde acabó enseñando, era profesor de saxo en el conservatorio de París, y al menos esa no se puede negar, no, es que es una transformación del clarinete y del clarinete bajo y en efecto, la forma se parece y sí a top, pero evidentemente el sonido, y hoy se puede comprobar que el sonido, claro, pero los resultados de un saxofón no son los resultados de un clarinete bajo. Bueno, es solo como ilustración, la tuba baja, a ver quién lleva eso por la calle, pero en fin. Digo, no están todos, esta es una de sus propias láminas de Adolf Sacks, pero voy a enseñar ya a las familias un poco más agrupadas, por ejemplo, la sax-tromba, que es la más desconocida, pues se puede apreciar lo que decían, estos más estrechos, y sobre todo la sección de la campana, cuando son más estrechos digo que las tubas, que los sax-tuba, que son otra, y que los sax-horn, y este igual, si se molestan en escribir esto, toca una trompeta saxo o algo así, moderna, esta es el diseño moderno, construido, es como un gisgorno o como un melofón, pero con una campana que es que parece realmente un saxo. Bueno, una de las familias de sax, mientras que los sax-horn, la otra familia sí que es más conocida del público, sobre todo, hicieron muy populares y muy famosos en bandas militares y también en Estados Unidos durante la guerra de Secesión. Y no solo eso, sino que durante casi todo el siglo, la familia de los sax-horns constituyó el cuerpo central, la sección central de los metales de la orquesta romántica. Los instrumentos a veces llevan a confusión porque en ocasiones se construían con forma de tuba, es decir, con la campana hacia arriba, y otras cosas, en otras ocasiones, se construían en forma de tipo trompeta, es decir, con la campana proyectándose hacia arriba. Y las boquillas, ya lo hemos indicado, que no vamos a entrar en cuestiones técnicas aquí, la conferencia no está diseñada para especialistas, sino para divulgar todos estos instrumentos, pues evidentemente el timbre muchas veces cambia. Cuando he encontrado alguno curioso, diferente de que este timbre, que tiene un doble sistema de pistones, y he aclarado que no para que suenen a la vez, sino para alternarlo, pues también los he incluido. Aquí vamos a tocar algunos de ellos, porque otros no, claro, en función de la forma, pero este es de los más habituales, durante todo el siglo se usaron y llegó a ver, porque lo habitual era que los presentajes, como acabamos de ver en el gráfico de su propio dibujo de SARS, se presentaban habitualmente en siete tamaños diferentes, aunque los SARS actuales, la familia, creo que solo quedan seis, pero este concretamente, el SARS-CoV, el sistema popular, que llegó a ver, en un determinado momento, hasta diez tamaños diferentes del mismo prototipo. Bueno, los SARS-CoV son los más conocidos, Berlioz y otros los incluyeron en sus tratados. Berlioz fue innovador en muchas cosas que yo no he citado al principio, es decir, no solo en su forma de componer y en ser el único avanzado o el único destello de innovación en los teatros de París a mitad de siglo, sino que fue también el primero en incluir, por ejemplo, él y otros, en incluir estos nuevos instrumentos, el SARS-CoV, los SARS-CoV, etc., en su propio tratado de orquestación e incluso fue el primer compositor que escribió la primera obra para Saxo. La estrenó él, dirigiéndola a él y el solista de Saxo era el mismo inventor del instrumento, Adolfo Sars, que no sé si lo he citado al comienzo, pues, al comienzo cuando hablaba de él, pues, fue profesor del Conservatorio de París desde el sofón hasta su muerte. Una cosa muy curiosa de la familia de los Sars-CoV es que todavía hoy, claro, de muchos de estos instrumentos quedan muy pocos ejemplares, de modo que, en algunos casos se sabe mucho, en otros casos se sabe menos, completamente de, perdón, de este no tengo el dato, pero completamente de Oficley 2, que antes me lo he dado, solo quedan cinco, cinco reales, auténticos, de época, después, claro, se pueden reproducir y, de hecho, se han construido algunos nuevos. Pero, por ejemplo, en el caso de los Saxo Halls, no existe a día de hoy un catálogo autorizado, una especie de publicación donde aparezcan todos los instrumentos que se conocen, no existe, en el caso de otros sí, en este no. Y los hizo, sobre todo en Europa, en Inglaterra, etcétera, los hicieron famosos por toda Europa, una familia también de luthiers y editores, que era la familia Dustin, tenían un quinteto, se llamó el quinteto Dustin, y dieron conciertos por toda Europa, se dedicaban a las dos cosas. Construían artefactos de estos, también por encargo, claro, y también editaban, tenían libros de música, etcétera. Bueno, pues esta es la la otra familia, los sacs, pero sí, hemos traído ya una, sacs tromba, sacs form, las sacs tubas, que veremos alguna en un momento, esta, bueno, no olvidadme, son los trombones, los trombones, que es el único, y es la familia, la única familia instrumental de metal que había escapado del problema ya desde el renacimiento, en 1500, 1600, ya había sacabuches, y ya era posible, modificando la extensión de la vara, más alimentaria, pues saltar el problema, pero todos los demás metales, ya hemos aclarado esto, pues ayudarán con el trombone, en un momento veremos los muy curiosos, este de aquí no es un trombón, lo he puesto como curiosidad, aunque parece que está desplazado, sino que es una especie de clarín con un solo pistón, y este es más un instrumento, este está aquí por enredar un poco, por hacerlo un poco más, es una foto que encontré, pues alguno de ahora, claro, aprovechando una sección de un instrumento real, pues ahí un, con la voz para el móvil, no tiene más importancia, pero, de estos hay algunos muy curiosos, que también se deben los diseños a Sachs y a otros románticos, como es el caso de aquí, que es la trompa unitónica que citaba antes, y dicen, en una después se verá mejor, aunque quiera otra, como las, no es que es un tubo continuo que está todo enrollado, sino que cada uno entra en un punto, y hay un cierto mecanismo que permite elegir los tubos. Estos en efecto son trombones de pistones, no de balas, como los que había enseñado antes, que ya no se usan tanto, pero en las orquestas están y en las bandas aquí toda la vida también se han utilizado. De hecho, la vara en las bandas entró más tarde, al menos en valencia. Pero esto que tenemos aquí, que sí que es un diseño de Sachs, de Sachs y algún otro, es un trombón doble, trombón tenor, lo llaman a veces, tuba tenor, también lo llaman, que tiene dos, claro, el problema siempre es el mismo, de proporcionar a estos instrumentos otra posibilidad de segmentar tonos sucesivos, contiguos, y claro, cuanto más artilugios hay, pues más. Aquello no, aquello también es de broma, no en caso de eso. Es una especie de instrumento con pistones, al que no se ve muy bien, que le entra por una oreja y le sale por la otra, no es un poco de humo que pueden estudiar. Pero en este caso sí, voy a mostrar unos instrumentos curiosísimos, que son estos. Tiene una versión que se utiliza hoy en día en jazz, que se llama Zimbazo, que en un momento lo veremos, aquí tenemos un Zimbazo, pero muy antiguo, de 1840, que llaman Zimbazo. ¿En qué distingo el Zimbazo del tono que no? Pues que este tiene dos sistemas de válvulas y también sus correspondientes tubos para cada uno. Este es de Moritz, este concretamente no es de SACS, es de Moritz, o de los TICTOK, mientras que el Zimbazo pues solo tiene un. Lo veremos mejor en la siguiente. Un problema más curioso, aquí está. Estos dos, por ejemplo, de abajo, son 100 vasos, mientras que los otros tres, este sí que es de SACS, estos dos creo que son el mismo, que están mucho más, no sé si es el mismo ejemplar, pero es que está mucho más pulido, pero estos sí claramente son de época y se ve con bastante nitidez de lo que estoy intentando decir. Son el mismo diseño, uno más complejo y otro más simple. Curiosos, pero en fin, ahora vienen los mejores al final. Este es, estoy intentando atender a las familias, son las tubas famosas que acabaron suplantando a muchos de estos diseños, raros, digo raros con todo el aspecto. Esta tuba es la que llaman Garmeriana, es en el norte protestante, en el norte de Brava es más frecuente y ya en estos tiempos también. Tiene la campana doblada, la llaman así, pero el sistema y todo es muy indisimilado. Y luego hay otras, claro, la familia de los saxhorns, la que hemos mostrado antes, que no mostraba ahí todos sus miembros, dio lugar a cuatro, básicamente a cuatro tipos diferentes. Uno son los flagelhorns, eso que se parece un friscón y se confunde a veces. Después está el saxhorn alto tenor, que es el más habitual, que se llama el barítono o el fonium, que viene a ser como nuestros barítonos, algo así como un bombardino de estos tiempos. El fonium fue el nombre que adoptaron más en Estados Unidos, llamaban a esta variante de la tuba, o luego, perdón, del saxhorn, no tan grande como las tubas actuales, sino un poco menores como aquellas, pues la llamaron el fonium. Y sobre todo desarrollaron una muy curiosa, que son los fonios también de los campanas. Este, no me quiero mirar, anótenlo, si tienen ocasiones, escuchando su francesco recorrega, la que he dicho, y el instrumento curiosísimo. Hello. My name's Chris Glanville, and this is a cerusophone, a contrabass cerusophone that belongs to a man named Phil Holcomb from St. Pete, Florida. And as you can see, it seems that it has no effect, the horn has no effect at changing pitch on that mouthpiece. One thing that I read about is that they've used single reed mouthpieces like this tenor sax mouthpiece. And I believe it should be a smaller one. This somewhat works. And the other thing, these are tubas, these are the mechanism, and variantes. This one seems to be a kind of cornopeo, or a bombardino, well, it's a kind of euphony, which is, and if I remove the a bombardino menor, it's the same as I have a bombardino actor. Muchos, como curiosidad, but here I have more. Here we have a collection of six, clearly of the epoch. These are, they seem to be modern, but they are not. They are, they are very well restored, although I have to say that they are too much. Well, as curiosidad, I tried to do with each other of the families and now I have to teach a few. Inventos muy raros. Y esta es para cerrar. Es el mismo tema de simple. Un tubo de metal o de madera, en este caso es de madera, que yo le tengo que insertar modos o mecanismos para poderlos inventar. Al Horne lo llaman la de los Alpes, una especie creando. El problema era el mismo que tenían los corpus, antiguos del mundo clásico, o los clarinos del barroco. Y es que, ¿qué notas puede dar el tubo? Pues la fundamental, su octava, su quinta y poco más. Si llegas muy arriba, pues ahí te puedes defender un poquito, pero no te puede salir de la serie armónica de la longitud total del tubo. Si es sí, pues la serie de sí. Si es fa, pues la serie de fa. Pero un detalle a observar, muy curioso, es que siempre, cierto, un solo tubo solo puede emitir una determinada serie. pero tú puedes construir tubos de diferentes tamaños y cada uno de ellos dará la serie correspondiente y después poner a los músicos juntos a todos. Este los había seleccionado como más ilustrativos, a veces más curiosos. Hay la tira en YouTube, hay muchísimos de todo tipo, hay que moverse un poquito. pero he decidido al final, como teníamos menos tiempo y nos hemos retrasado un poco, pues dar la información cuando corrija el vídeo notaré mejor las cosas. Digo, este es muy curioso, de hoy, claro, es un coro de Galphorce. Es una tradición muy larga, en los altos suizos. Pero en esto que hay aquí, no recuerdo los números, creo que hay 200 tocando en un escampo, en un prado verde y sus notas están dispuestas a ser difícil que los interpretan por una cosa. los silicones, ya los hemos visto, estos son de los más, de los primeros diseños que se elaboraron. Todavía no tienen la campana que desarrollan después, pero es el mismo diseño, y yo me lo pongo aquí y puedo desfilar. Me lo desfilar sobre el cuerpo y con él puedo desfilar. Era un modo de poder desfilar mejor en las bandas militares y de vientos y todo este tipo de fenómenos que proliferó por todas partes, hubo muchísimas y a la vez de conseguir que durante la marcha el sonido se proyectase hacia adelante, que es el caso de Bicón, y no hacia arriba como ocurre con las trunas. Bien, pues podemos cerrar ya. Hemos atendido a la historia muy rápida de las principales familias instrumentales de metal actuales. Gracias.